Gracias, presidente, y buenos días. Gracias al señor Blanco y a su equipo por su presencia hoy aquí para presentarnos la memoria de actividades, el informe de ejecución presupuestaria del IBEPA en 2014 y lo que han llamado informe 2014 sobre la situación de la empresa participada por el IBEPA Asturex, nombre que a mí particularmente me ha resultado curioso en cuanto al documento apunta someramente las actividades llevadas a cabo por esta empresa en 2014, más que reflejar su situación en un momento dado en el tiempo, como podría deducirse. Sin embargo, como relación de las actividades apoyadas por Asturex en un periodo determinado, la información ofrecida nos resulta del todo insuficiente. Quería añadir en este punto que al debate que se inició antes en relación al proceso de introducción de la Estrategia de Especialización Inteligente, RIS-3, en nuestra comunidad autónoma, hay un detalle que nos llama la atención y es que usted comentaba, que se inició en 2012 y después de esos aproximadamente tres años de proceso, se abre un periodo de consultas durante 15 días el pasado mes de marzo, con una fecha límite del 31 de marzo de 2014 para la recepción de consideraciones, y el plan resulta aprobado en Junta de Gobierno el 2 de abril, es decir, dos días después, con un solo día, para analizar y debatir las alegaciones presentadas. No hay ninguna pregunta, simplemente es un comentario al respecto y nosotros sí que es verdad que también lanzaremos algunas preguntas y solicitudes de información al respecto en el futuro. En la exposición de motivos de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias, en el marco del programa Cheque de Innovación, se menciona que los destinatarios son las pequeñas y medianas empresas asturianas, con el fin de satisfacer sus necesidades en materia de innovación y servicios tecnológicos, ofreciéndoles un medio ágil y flexible que permita a las pymes no familiarizadas con la realización interna o la contratación externa de I+, D+, I, iniciarse en la adquisición de servicios tecnológicos ofertados por centros que cuenten con experiencia en la prestación de servicios de este tipo. Sin embargo, la partida de tercero de la base cuarta establece que los proyectos subvencionables deberán tener un importe subvencionable mínimo de 10.000 euros. ¿Considera que esta cifra de inversión mínima se ajusta realmente a la capacidad adquisitiva de las microempresas de nuestra comunidad autónoma? Sí, Eva Pando, del IDEPA. Bien, en relación a la pregunta de cheques tecnológicos, que en el año 2014 fue exclusivamente para atender proyectos de innovación tecnológica aportada por los centros tecnológicos a las pequeñas y medianas empresas, esa cantidad no nos parece alta para el concepto que persigue. Realmente un proyecto de innovación tecnológica de menos de 10.000 euros nos parece difícil de que pudiera aportar suficiente valor a una empresa. Lo que intentamos hacer es que sea un proyecto que aporte valor a la empresa y por eso la intensidad de subvención de cada uno de esos proyectos llega hasta el 75%. Con lo cual, bueno, sí que es cierto que la empresa tendría que llevar a cabo un proyecto de mínimo 10.000 euros, pero se le financia el 75%, es decir, 7.500 euros. Y en este caso, además, en esta convocatoria, que es una convocatoria muy novedosa, la empresa no tiene que adelantar los 10.000 euros, sino que solo tiene que pagar al centro tecnológico la diferencia, los 2.500 euros, y ya que el IDEPA satisface al centro tecnológico del resto. Con lo cual, el desembolso para la empresa creemos que es de mínimo de 2.500 euros y nos parece que puede ser un buen efecto incentivador para que pequeñas y medianas empresas pues por primera vez inicien su trabajo con los centros tecnológicos. Sí, yo quería hacer un comentario, si me permiten, en relación con la estrategia de especialización inteligente. Bueno, ya ha relatado aquí la directora del IDEPA cuál fue el proceso de confesión, digamos, de redacción de la estrategia de especialización inteligente, y, bueno, un proceso donde no ha habido tampoco, no me parece, ha habido muchas reuniones, ha habido un planteamiento hasta hace tiempo, y, bueno, dicho eso, usted pues hace también algunas cuestiones o, bueno, plantea algunos problemas al respecto, bueno, pues, digamos, algunos inconvenientes en el proceso de tramitación, que no es la primera vez que oigo, y no solo a su grupo, ¿no? Es cierto que ha podido, yo he escuchado en alguna otra ocasión alguna queja en relación con cómo se tramitó o cómo se definió la estrategia de especialización inteligente. Bien, yo lo que le querría decir es que, más allá de eso, ¿no?, y mirando un poco hacia adelante, teniendo en cuenta que yo no niego que pueda haberse mejorado el procedimiento, porque generalmente son siempre mejorables, ¿no?, los procedimientos de cualquier cosa, no quiero decir con eso que haya estado mal ni sea insuficiente, pero evidentemente todo es mejorable. Bueno, diciendo eso, a mí me gustaría, y esto quizá excede, ¿no?, el ámbito de esta comparecencia, pero hacer una reflexión, que es que tenemos ahí el programa operativo de los fondos FEDER, que es, por decirlo de alguna manera, el resultado material de todo ese proceso. Tenemos unos 253 millones de euros, si no me equivoco, de fondos FEDER, que tienen que servirnos para implementar esta estrategia de especialización inteligente en el periodo 14-20. Y el programa operativo, aunque es verdad que ya hace un reparto por objetivos y demás, ofrece determinadas flexibilidades, ¿no? Y es mi preocupación, dentro de los márgenes de que disponemos, aprovechar lo mejor posible los recursos del programa operativo para poner en marcha la estrategia de especialización inteligente con las aportaciones, mejoras, sugerencias, que nos puede hacer el tejido productivo, distintos agentes sociales e incluso políticos, ¿no? Y, bueno, por decir, por ser positivos, creo que deberíamos empezar a concentrarnos también en eso, que no quita, por supuesto, las reflexiones que usted consigue convenientes en relación al procedimiento, ¿no? Es un añadido, pero que me gusta también comentar, por decirlo de alguna manera. Estamos de acuerdo, yo creo, ¿no? Lo cual no quita que, obviamente, haya que hacer un análisis con cierta capacidad crítica de las cosas que se han hecho mal y hay cosas que creemos que son francamente mejorables. Obviamente, en el punto en el que estamos y con el programa en marcha, todos estamos de acuerdo en que hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro, y tratar de colaborar para que, obviamente, para no repetir los errores y para que, bueno, pueda funcionar. Yo quería preguntarle a la directora del IDEPA, bueno, lanzó la pregunta, pero era en relación a la primera que había formulado. Si no me equivoco, para el cheque tecnológico hay un presupuesto de 200.000 euros para toda la comunidad autónoma. No sé si la cifra es correcta y si tienen pensado aumentarla. Sí, Eva Pando del IDEPA. En el 2014, el presupuesto que había era de 200.000 euros y se financiaron 172.500 fueron los proyectos aprobados. Y ya en este año, en el 2015, el presupuesto que ya se ha concedido ha sido de 301.500. Había previsto 300.000 euros y hemos solicitado una ampliación de 1.500 euros más para poder atender todos los proyectos que, por puntos, por puntuación, pasaron la evaluación. Y, bueno, nos parecía muy positivo poder financiar todos esos proyectos. O sea que, bueno, ya se ha subido del 2014 al 2015 un 50% más esa convocatoria. Gracias. Respecto a las ayudas Miner y Miniminer concedidas, ¿pueden facilitar las cifras de los plazos medios de cobro de tales ayudas desde su petición, no desde su concesión? Sí. Eva Pando, del IDEPA. Los periodos de tramitación o de concesión de pago de las ayudas Miner y Miniminer no dependen en su totalidad del IDEPA. Como bien decía el consejero, son convocatorias, tanto la de incentivos regionales como las dos de los fondos mineros, son convocatorias que nosotros somos unos evaluadores y unos certificadores, pero que los plazos de toda la convocatoria y después, por supuesto, del pago ya no se excede. Dependería del Instituto del Carbón, en concreto, para la parte de Miniminer y Miniminer. Con lo cual, en ese caso, no tendría yo los datos de esas dos convocatorias. ¿El consejero quizá tiene más información al respecto? No. No, les estamos hablando, hemos oído de casos de espera de algunos años, incluso. Por eso queríamos tener más nivel de detalle. Bien, formularemos esta solicitud de información más detallada. Eso es el Estado, ¿no? Eso es el Estado el que tiene estos retrasos. Bien, no, yo me preguntaba, quiero decir, ¿cuál es la capacidad de influencia desde aquí en la concesión de estas ayudas? O sea, en la tramitación, realmente. Porque sí que no vemos viable obligar al mantenimiento de puestos de trabajo y a ejecución de inversiones con cifras mínimas respetables, consiguiendo supuesto apoyo de la Administración cuando han transcurrido algunos años. En el apartado de ayudas a la reactivación de las comarcas mineras indican en su informe que desde la creación de Miner y de MiniMiner estas ayudas han contribuido a generar 3.341 millones de euros de inversión y a crear 14.869 empleos en Asturias. En la memoria de actividades, es cierto, ustedes nos muestran esta cara de la moneda, pero nosotros estaremos interesados en saber cuál es la tasa de mortalidad de las empresas creadas mediante esta inversión. También querríamos saber, pero ya lo ha preguntado el portavoz de Ciudadanos, cuántos de estos empleos se han mantenido. Ustedes han contestado que no tenían esos datos y para nosotros, obviamente, esto habla, no nos pueden dar esos datos, pero esto habla, obviamente, de una política fracasada de empleo en las comarcas mineras cuando estamos hablando de una tasa de paro que está a cinco puntos por encima de la media regional, que ya se sitúa en más de un 20%. ¿Pueden darnos ese dato de la tasa de mortalidad de las empresas? Sí. Pues en el caso de las convocatorias de Miner y Miniminer y de incentivos regionales, nos pasa igual que en la pregunta anterior. Al no ser nosotros los que, de alguna manera, los que aportamos los fondos para esas convocatorias, son fondos nacionales y es el Instituto del Carbón, en este caso, el que los gestiona, no tendríamos esos datos para facilitarle. Sí que puedo, como ya les dije antes, hablarles de que en el resto de convocatorias, para que se hagan una idea, en el resto de convocatorias, que sí que, de alguna manera, los fondos son regionales y tenemos el control sobre todo el proceso, el grado de renuncia o de revocación que podríamos esperar es de un torno a un 20%. En cuanto al mantenimiento del empleo, podríamos considerar ese dato. Pero en el caso de las convocatorias, que no tenemos el control absoluto sobre todo el proceso, no podría dárselo. ¿Y cómo tienen acceso a la información de creación, o sea, en cuanto a la inversión exacta y al número de empleos? Quiero decir, parece que cuando hablamos de dar los datos a posteriori sobre cuál es la situación actual en torno al número de empleos, de nuevo, y de empresas que aún subsisten después de que fueran creadas con ayuda de estos fondos, no tenemos esa información, pero sí la tenemos al inicio. Para mí es un poco contradictorio. Sí, deriva de lo que le he trasladado. Nosotros tenemos la información del proceso en el que participamos, que es la evaluación del proyecto y la certificación de que se cumplan esas condiciones en el momento de que, de alguna manera, se certifica positivamente o negativamente el proyecto. Esos son los datos con los que contamos. A partir de ahí, el proceso de pago y ya este de las competencias, en este caso, del IDEPA. En todo caso, a mí, bueno, pienso, ustedes sí saben, hablo, bueno, de la consejería y del Gobierno del Principado, sí saben qué empresas se fundan con estos fondos en un momento dado, qué empleos se crean, y a mí realmente me choca muchísimo que, independientemente de que ustedes no estén después y en el proceso posterior de esas empresas, están simplemente en la tramitación inicial de esos fondos, no haya un seguimiento de esto, que al fin y al cabo es el tejido productivo, en este caso, de una comarca de nuestra comunidad autónoma. Es bastante sorprendente que no haya unos indicadores que hagan un seguimiento de esto. Déjeme decirle. En la presentación del Plan de Actividades del IDEPA para el 2014, en enero del año pasado, en este Parlamento, en el apartado de apoyo a la financiación de proyectos empresariales, ustedes informaban de la puesta en marcha de un ambicioso programa de financiación con recursos propios del IDEPA y los de sus entidades financieras operativas, la SRP y Asturgar, y apoyado en dos tipos de servicios, en la información y asesoramiento especializado y en el diseño y aplicación de nuevas líneas de apoyo que permitan atender todas y cada una de las demandas empresariales de financiación. Nos sorprende, por tanto, el dato, y ustedes hacían una valoración crítica, hacían cierta autocrítica al principio, decían que había algún programa en concreto que no había sido, no había tenido el éxito esperado, pero a nosotros nos sorprende muchísimo el número, el dato que aporta sobre la prestación de avales por parte de la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar. Hablamos de 95 operaciones aprobadas en todo 2014, no llega ni a dos a la semana y tan solo 17 avales a emprendedores. Nosotros obviamente no creemos que este ritmo de aprobación de avales corresponda con lo que cabe esperar de un programa ambicioso y nos gustaría que nos explicara a qué se debe y qué medidas piensan tomar para cambiar esa tendencia. En relación al programa de apoyo a las empresas a través de la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturgar, sí que es cierto que las cifras de aprobación y de formalización de avales nos gustaría que hubieran sido mucho mayores. Es por ello que durante el año 2014 se centraron todos los esfuerzos en un plan estratégico para la propia sociedad que se finalizó a finales del 2014 y que nos orienta a cómo incrementar la actividad de esta sociedad multiplicándola casi por cuatro, los próximos cuatro años. Ese es el plan estratégico que ahora mismo tenemos encima de la mesa de esa sociedad y es lo que vamos a hacer durante los próximos años. Es un plan estratégico muy ambicioso y sí que es cierto que los bajos resultados en estas épocas de estos últimos años se debieron en gran medida a una contracción de la demanda, había menos proyectos y también es cierto que nosotros desde Asturgar se dan avales para préstamos y que las entidades bancarias también redujeron en gran medida los préstamos que otorgaban, con lo cual se vio contraída por las dos partes, tanto por la posibilidad de acceder a un préstamo al que otorgar el aval y por la reducción muy fuerte del número de proyectos. Pero no solo decirles que se debió a efectos externos, sino que internamente también se hizo el ejercicio de autocrítica y se planteó un plan estratégico de crecimiento de operaciones que ya le puedo decir que a día de hoy, en el 2015, ya se ha duplicado el número de operaciones que en todo el año 2014, con lo cual ese plan estratégico parece que ya está empezando a dar sus frutos. En Asturias hemos conocido casos como los de un emprendedor que ha tenido que esperar tres meses para recibir una respuesta negativa por parte de Asturgar y, claro, nosotros nos ponemos como referentes sociedades que funcionan mejor que la nuestra. Podemos pensar en Iberaval y conocemos casos particulares de gente que ha esperado, por ejemplo, diez días. Sabemos que en Iberaval, por ejemplo, se llegan a tramitar unas 3.000 operaciones de avales anualmente, tienen diez veces más capital, pero hacen treinta veces más operaciones. Obviamente, no se trata solamente, entiendo entonces, de un problema de solicitudes, sino también de tiempo de tramitación de los expedientes o de las solicitudes. Sí, si le contesto, simplemente porque me quedo antes en mi respuesta, decirles que además de ese plan estratégico que refuerza, ¿no?, el, de alguna manera, el foco comercial de la propia Asturgar hacia esa búsqueda de más proyectos, ¿no?, como le he adelantado, pues eso también se vino acompañado de una importante ampliación de capital, tanto por el propio Gobierno del Principado de Asturias como por aportaciones privadas, que ha, bueno, pues ha permitido que ahora mismo Asturgar tenga un capital social de más de diez millones de euros y que también tenga, pues, mayor solvencia y fortaleza para poder abordar un número mucho mayor de operaciones, que es lo que se está persiguiendo con ese plan estratégico. Y, bueno, pues sí que es cierto que hay mucho campo de mejora en cuanto al plazo de respuesta. Obviamente, estamos mirando y analizando, y el plan estratégico lo ha hecho, mirar otras sociedades que, en un momento dado, puedan tener unos ratios de actividad mejor. Y, bueno, lo que le puedo confirmar es que la actitud es hacia esa mejora y hacia esa reducción de ratios de respuesta. En todo caso, el número de proyectos que también estudia y aprueba una sociedad de garantía recíproca va muy vinculado también al tamaño de la región y, bueno, pues al tejido productivo en el que opera. En su plan para 2014, hablaban en el apartado de liderazgo y especialización de posibles convenios de colaboración con empresas tractoras y líderes tecnológicas. ¿Nos puede indicar, en primer lugar, cómo se determina que una empresa es tractora en el marco de estas ayudas y con qué empresas se han firmado esos convenios? Sí, Eva Pando, de la IDEPA. Ahora mismo, en estos momentos, estamos realizando con la Universidad de Oviedo, con un departamento de la Facultad de Economía, un estudio de análisis de las empresas tractoras de Asturias, con el fin de no solo basarnos en nuestros propios análisis, sino tener un contraste a través de un estudio, de una investigación por detrás de esas empresas tractoras que, de alguna manera, se publicará y lo utilizaremos para ahondar en las acciones que hagamos con esas empresas que, por otra parte, creemos tan importantes y claves para lo que es la promoción económica de nuestra región. La convocatoria de ayudas de IMAXDM, así de tractoras, financió cinco proyectos. Estos cinco proyectos estaban liderados por una empresa tractora y en ellos tienen que presentarse, además, otras empresas pequeñas de las que, de alguna manera, se beneficien de ese efecto tractor. En total, estos cinco proyectos financiaron 16 empresas. Y ahora mismo, le digo las cinco empresas tractoras que fueron financiadas, si me da un segundo que las encuentro para no equivocarme y no decírselo mal. Y esas empresas fueron Nalón Chen, Química del Nalón, Thyssen, Ingeniería y Diseño Europeo, IDESA, ArcelorMittal y ASA. Esas cinco empresas fueron las que se fueron financiadas por la convocatoria de IMAXDMAS y de tractores. De acuerdo, ya en la memoria sí que habíamos leído que iban a firmar un convenio piloto con ArcelorMittal. Si no me equivoco, es el convenio que firmaba el año pasado por 40 millones de euros al 50% hasta 2019. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, ya en la memoria de actividades, si no me equivoco, ustedes mencionaban que iban a iniciar un convenio piloto y no sabía si entraba en esta categoría con ArcelorMittal por 40 millones al 50% hasta 2019. ¿Es el convenio firmado el año pasado, en mayo de 2014? Entiendo. Me gustaría saber, por ejemplo, muy brevemente le rogaría, porque tengo algunas preguntas todavía y nos estamos extendiendo más de lo razonable, yo creo. ¿Cuáles son los mecanismos de evaluación, de cumplimiento de los objetivos que han implementado para la concesión de estas ayudas y para seguir manteniendo las ayudas? Sí, para empezar con el convenio al que refiere de ArcelorMittal, yo puedo hablarle, del convenio que puedo hablarle es de un convenio por el cual iniciamos una convocatoria de ayudas, lo que se llama las primas proof of concept con ArcelorMittal, que la firma se hizo entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo y a ese convenio se adhirió ArcelorMittal para arrancar con esta convocatoria de ayudas, que es un dinero que va directamente a investigadores de la Universidad de Oviedo para que puedan testar sus investigaciones en una empresa tractora, que en este caso es Arcelor, porque ha sido la primera empresa que se ha adherido a ese convenio. Esta línea de ayudas, las proof of concept, como llamamos, lo que hace es que el Gobierno del Principado de Asturias aporta la misma cantidad que en este caso la empresa tractora. Por hacerles una idea, en esta prueba, en la primera edición, se ha aportado por parte del Principado 75.000 euros y ArcelorMittal ha aportado otros 75.000 euros, es decir, han ido 150.000 euros a investigadores de la Universidad de Oviedo para que testen sus proyectos de investigación en la empresa tractora, en este caso ArcelorMittal. Es el convenio al que yo puedo referirme. En relación… ¿Me puede decir otra vez, por favor, la segunda pregunta? No, la pregunta era cuáles son los indicadores que han implementado ustedes para hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos con estas empresas con las que han firmado los convenios. Con estas empresas no se ha firmado ningún convenio. Estas empresas lo que han hecho es presentarse a una convocatoria de ayudas, que es la convocatoria de ayudas de más demás y tractores. Y se han presentado esas cinco y se han presentado otras once. Es decir, un total de 16 empresas tractoras han concurrido a esa convocatoria competitiva y se han elegido los cinco proyectos con mayor puntuación. Y, bueno, pues los criterios, la puntuación que se ha aplicado ha sido la que se recoge en las bases de esa convocatoria de ayudas. No hablo para la concesión, sino para el mantenimiento. Quiero decir, ustedes una vez aprobada la subvención, ¿qué tipo de seguimiento hacen? Pues las convocatorias de ayudas del IDEPA se rigen por todos los mecanismos, en principio por la Ley General de Subvenciones, y siguen todo el procedimiento administrativo de la concesión de una subvención. Con lo cual, nuestro proceso es el siguiente. Se hace una convocatoria pública, bajo concurrencia competitiva, a la que se presentan en unos plazos determinados los proyectos. Sí, por favor, pudiera concretar específicamente lo que le pido, porque me queda muy poco tiempo, por favor. Bueno, es lo que le estaba explicando. Bueno, esa parte ya la contó al principio, creo. Lo intentó hacer rápido, pero es lo que le estaba intentando explicarle. Una vez que se deciden cuáles son los proyectos que en esa concurrencia competitiva superan al resto y son los que obtienen la financiación, pues lo que se les hace es concederles una financiación para llevar a cabo un proyecto que ellos han presentado. Tienen un plazo, en función de cada proyecto el plazo es uno u otro, y al final de ese plazo lo que hacemos es evaluar si las condiciones que se les exigía en la convocatoria las cumplen. Si así es, si así se cumple en cuanto a la tipología de inversión que han hecho, las actividades que han hecho, pues es el momento en el que se certifica que el proyecto ha sido correctamente realizado y se paga la subvención. Gracias. ¿Cuántas operaciones de inversión privada a través de Business Angels se han cerrado en 2014? Sí, en el 2014, bueno, como saben ustedes, las operaciones de Business Angels no es dinero público. Las operaciones de Business Angels, como su propio nombre indica, son inversiones privadas por parte de inversores privados. Desde el grupo IDEPA, en este caso desde el Centro Europeo de Empresas e Innovación, lo que hacemos es intentar facilitar a los emprendedores que accedan a esa financiación privada, que no es una financiación pública, insisto. Y lo que hacemos son labores de dinamización, de intermediación. En este caso, en el año 2014 exactamente, lo que hicimos fue trabajar con más de 80 proyectos y finalmente los proyectos que se presentaron a inversores privados fueron 18, 11 de ellos en dos foros de inversión organizados por nosotros para que hubiera ese encuentro. Y finalmente me consta que se cerraron dos operaciones, pero, insisto, son dos operaciones de dinero privado que, de alguna manera, nosotros tampoco tenemos la posibilidad de dar esa información concreta de esos importes ni en qué proyectos son. En relación a las actividades de promoción exterior directa de Astudex en 2014, ¿podrían confirmarme cuál es la ayuda que se otorga a las empresas que participan en misiones comerciales directas? Tengo entendido que es el 50%, si me lo pueden confirmar. Y quisiera saber cuáles son los requisitos para participar en esas misiones y los compromisos a cumplir por parte de las empresas participantes. Alfonso del Río Asturés, perdón, ¿hay que le dé la espalda a la hora de contestarle? No, nada. Es complicado. Vamos a ver, las empresas, y aprobado por Consejo de Administración, están financiando una media del 40%, depende del coste de la emisión, pero entre un 35 y un 40% del coste total. Es el 50% del viaje y una cuota por las agendas. La media de todas las misiones está actualmente en un 37%, pero depende también del país, depende del país. No lo mismo como en normal ir a Portugal que ir a México. Entonces, depende también de los costes y del número de empresas, porque hay unos costes fijos normalmente que dependen del número de empresas, pero bueno, al final la media está entre un 35 y un 40%. Me preguntaba también por los requisitos para poder participar. Requisitos legales no tenemos. Lo que sí hacemos cuando una empresa se apunta a una misión, donde ya hay un interés por parte de la empresa para poder participar, es analizar con ellos las necesidades que quieren y que quieren desarrollar, los proyectos que quieren desarrollar en destino, y cuáles son las potencialidades. No hay que... Que yo recuerde en estos dos años, me parece que hubo un caso de que elegimos una empresa que no la veíamos suficientemente preparada para ir, pero no es un caso que se produzca muy a menudo. Entonces, no hay requisitos. Lo único son las convocatorias nuestras de las misiones comerciales, pues que con cierto plazo tienen que hacer la inscripción, hacer el pago, etcétera, etcétera, y poco más. Preguntaba por los compromisos que deben cumplir esas empresas que participan y reciben esa ayuda por su parte. Sí, los compromisos son que tienen un plazo máximo para poder revocar su participación en la misión comercial y hacer el pago de la misión, como es lógico, y desde el punto de vista comercial, respetar la agenda que se le prepara en destino. Y en el caso de que no la cumpliera, pues sí habría una reunión con la empresa para ver por qué ha sido esa actitud y se podría llegar a algún caso a tomar alguna decisión de no permitir o de aconsejarle no participar más. Pero es que no se produce ese caso normalmente. Normalmente no, nunca. Que yo conozca en estos dos años, no que yo conozca en estos dos años, en estos dos años no se ha producido. Porque las empresas, cuando van a una misión comercial y no siendo gratuita, están pagando, como decíamos antes, una media de casi del 40%, pues cuando las misiones comerciales a nivel nacional, en cualquier comunidad, incluida Asturias, pues eran gratis, pues sí, podemos pensar que había gente que iba a mejor, con menos interés del que pueda haber hoy. Hoy estamos en una situación muy diferente. Las empresas están pagando esa cuota que llega hasta el 40% y no se produce caso de desidia de no presentarse a una agenda comercial o alguna cosa de esta. Pero sí se ha producido en el pasado. No pensaba en la desidia, pero... No pensaba en la desidia cuando le hacía la pregunta. Última pregunta. Vale. Durante el año 2014, Asturias efectuó la contratación de 41 contratos menores, prácticamente todos los contratos de servicios cuyo importe no supera los 18.000 euros, previstos en el artículo 138 del Real Decreto Legislativo 3-2011 para la calificación de los contratos menores. De los 41 contratos menores, 24, es decir, el 60%, son para la organización de viajes. En conjunto, estos contratos de viajes superaron la cifra de gasto de 250.000 euros. De los 24 contratos de viajes, 18, es decir, el 75%, tuvieron un importe superior a 10.000 euros. Cinco de estos contratos, de hecho, tuvieron un importe de más de 17.000 euros. Y vemos que solo tres empresas han sido adjudicatarias vía directa de estos contratos. Viajes Barceló, se llevó 13 contratos. Viajes Alcón, dos contratos. Y Viajes del Corte Inglés, nueve contratos. Nos gustaría que nos explicara la forma de licitación para la organización de estos viajes. Bien. Bueno, la licitación, la licitación es una licitación pública, bajo el amparo de la ley de contratación pública, y se presentan, es decir, nosotros, como puede ver, de los 24 contratos de viajes, lo han hecho fundamentalmente, como decía, tres empresas, que es Alcón Viajes, el Corte Inglés y Barceló, en el caso de Alcón Viajes, no es la central, tipo Corte Inglés o Barceló, sino que es una agencia de viajes, creo que de Lugones, creo recordar. Aunque firme Alcón, lo hacen a través de una oficina, de una franquicia que creo que hay en Lugones. Pero bueno, se licitan los viajes, se presentan las empresas, y se adjudica al que mejores condiciones da, según las especificaciones que se establecen en el contrato. Es una licitación abierta, como es lógico, y con sus condiciones técnicas y económicas. No hay... Gracias, señor director. Comenzamos el turno de fijación de posiciones. Grupo Parlamentario Ciudadanos. No pensaba yo que el presidente iba a negar la palabra a su grupo, pero en cualquier caso, conocedor seguro de que vamos a esperar al turno de fijación de posición muchas veces. Ahora sí, comenzamos el turno de fijación de posiciones por un tiempo de cinco minutos. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, señores directores generales, por la comparecencia, por las explicaciones. La comparecencia tenía como objeto la presentación de la memoria del 2014 del IDEPA y de Asturex. Dos instrumentos muy importantes en las políticas de apoyo a la innovación, de apoyo al tejido empresarial asturiano. Los instrumentos fundamentales, digamos, a través del que se encaminan esas ayudas desde la administración pública. Y son tan importantes que a nuestro modo de ver deberían de incorporar un parámetro esencial. Es el punto, digamos, central de nuestras preguntas y va por ahí, la generación del empleo. Es cierto que hay determinadas ayudas, como puede ser lo que va destinado a la innovación, que no tiene una traducción más directa o más cuantificable en términos de empleo. Pero toda, en general, todos esos 25, casi 25 millones de euros que se han destinado a lo largo del ejercicio de 2014 deberían de tener una traducción en empleo. Ese debería de ser el objetivo. Y, desde luego, incorporar ese parámetro del empleo en la evaluación, en los objetivos y en la evaluación de resultados de estas distintas líneas de ayudas nos parece que es algo esencial. Porque son muchos recursos y porque, en este momento, yo creo que tenemos que primar fundamentalmente por la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y, precisamente por eso, más allá de que se puedan discutir las líneas estratégicas en las que, sinceramente, yo creo que todos vamos a coincidir. Hablamos en la comparecencia del consejero cuando se presentaron las líneas maestras de su consejería para esta legislatura, que hay una serie de documentos elaborados en los últimos años de por dónde debería de ir el apoyo a las empresas, las políticas de innovación y más demás y en nuestra comunidad que, más allá de que se hayan elaborado de una forma u otra, yo creo que coinciden, concitan bastante apoyo tanto de los expertos como de la administración y de las empresas. Lo importante es ponerlas en marcha, hacerlo de forma eficaz, hacerlo en tiempo hábil e incorporar esos parámetros de evaluación posterior de cómo se han empleado los recursos y, sobre todo, una cuestión que yo incorporaba también en las preguntas que le hacía en relación con el apoyo, digamos, a la internacionalización de las empresas y, sobre todo, ser más selectivos. Yo creo que hubo un tiempo en el que, durante mucho tiempo, estas ayudas del IDEPA se hicieron de forma bastante indiscriminada, sin seleccionar adecuadamente los proyectos. Ya digo que, para nosotros, el objetivo de generación de empleo tiene que ser el principal objetivo que se busque, pero tienen que ser absolutamente selectivos a la hora de la inversión. Y tienen que ser absolutamente selectivos porque, digamos que, en fin, por ahí vienen los vientos de la Unión Europea, la estrategia de especialización inteligente por ahí apunta y, por lo tanto, tenemos que ser más selectivos y buscar el apoyo de aquellos sectores que tienen mayor capacidad de dinamismo económico. Eso es lo que les pedimos. Es cierto y se nos explicaba que, por ejemplo, en la internacionalización se desarrollan otras políticas, no solo esta línea de ayudas, digamos, de subvención indiscriminada que pueda acogerse todas las empresas, pero, en general, nosotros pediríamos eso. Tres cosas. Objetivo generación de empleo, evaluación permanente de los resultados en función de ese objetivo y ser selectivos buscando la mayor rentabilidad en el empleo de estos fondos públicos. nos parece que esos tres objetivos se tienen que incorporar en las políticas que desarrolla el IDEPA y en cuanto a, simplemente para finalizar, en cuanto a la utilidad o no utilidad de estas comparecencias. Yo sé que en alguna ocasión se puede cuestionar sobre si realmente resulta útil evaluar la memoria en el tiempo en el que llega. Bueno, yo creo que la ley de creación de la IDEPA le obliga a presentar esta memoria en ese tiempo ante la Cámara. A nosotros nos parece que es absolutamente pertinente estas comparecencias. Nos parece que los representantes públicos tenemos que ejercer esta tarea de control. Me parece una función esencial. Precisamente, si solicitamos que se incorporen las políticas de evaluación, o sea, la evaluación de las políticas públicas en todas las acciones que desarrolla la Administración, cómo vamos a renunciar a esa evaluación de las políticas públicas por parte de nosotros que somos los representantes de todos los asturianos. Desde luego, nosotros no vamos a renunciar a eso en ningún caso. Muchas gracias por su comparecencia y por mi parte no tengo más que decir. Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, agradecer al señor consejero, a la directora del IREPA y al director de Alcure su comparecencia, su primera comparecencia en el caso de Doña Eva Pando, a la que deseo el mayor éxito. Y yo solo quiero transmitirles muy brevemente dos o tres ideas en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Yo la primera se la hacía ya al inicio de la comisión. Yo creo que es bueno que reflexionemos en este Parlamento sobre la utilidad de este tipo de comparecencias que llevamos celebrando en este formato años y años. Y vuelvo a trasladar la reflexión que hacía hace un momento. Ya sé que esto no lo pide usted a petición propia, pero yo creo que a septiembre de 2015, a casi octubre de 2015, de lo que ya no se está hablando en este Parlamento es de sus objetivos de 2016 y no de lo que pasó en el 2014. Y, por cierto, señor consejero, puede hacerlo usted a petición propia y lo agradecemos mucho las veces que quiera para exponer eso. Una segunda reflexión que le quiero trasladar es también que pensemos si los indicadores de gestión que ustedes traen en el caso concreto de estas memorias son los correctos o lo que hacen falta a lo mejor más que indicadores de gestión son indicadores de objetivos. Es decir, si hemos cumplido, yo no me interesa tanto yo creo que en el fondo y se lo digo con toda sinceridad lo que traen ustedes aquí es si se ha gastado el presupuesto, punto, prácticamente eso, quizás un poco más matizado, ¿no? Y yo creo que, bueno, sinceramente, venir año a año pues a decir que se ha cumplido prácticamente el 100% de los objetivos de estas sociedades todos los años yo, bueno, no sé, no sé hasta qué punto es así. Yo se lo digo porque me ha repasado los tres últimos años antes de venir a esta y siempre es que hemos cumplido el 100% yo no es que le desee ningún fracaso señor consejero, de verdad, es simplemente que creo que esos indicadores como los hacen nos sirven para poco, ¿no? Y le ponía ejemplos antes yo no me interesa tanto saber que está bien saberlo cuántas consultas se ha hecho o si hemos gastado un millón de euros en el programa de potencial financiación de emprendedores en Asturgar pero yo lo que necesito saber es si es suficiente a cuánto se ha llegado si estamos trabajando en la línea correcta y si ese millón de euros o millón de 600 que hemos invertido lo estamos invirtiendo bien o se puede hacer mejor eso es lo que de eso es lo que se trata, ¿no? No quiere decir que el que gastemos un millón de 600 no quiere decir que el apoyo sea el que a lo mejor necesitan los emprendedores o el que necesitan esas sociedades puede ser otra cosa, ¿no? Se trata en definitiva de saber si se está trabajando en la línea correcta o si el apoyo es suficiente y nosotros en algunos casos ya adelanto que queremos que no y lo hemos manifestado en muchas ocasiones, ¿no? Mire, le puedo poner el ejemplo del sur industrial que hablábamos hace un momento, ¿no? Pero ustedes vienen todos los años y nos cuentan que han perdido 11 parcelas, no sé si 11 eran este y 14 el pasado, fijan siempre 20.000 metros en sus objetivos, venden con su jefa, pero yo creo que hay ahí hasta una duplicidad política, pero en el fondo esa gestión la hace José José Jobs, ya no ustedes, no sé ni por qué siquiera lo contamos a las memorias, ¿no? En definitiva, yo quiero que no nos muramos de autocomplacencia y nos cuestionemos si estos instrumentos que son los más importantes que tiene el Principado de Gestión Económica les podemos sacar más juego, ¿no? Esa es la cuestión. Política industrial no lo voy a insistir más porque tenemos ciento y muchas hectáreas paradas desde hace mucho, ¿no? Y lo que haremos, iremos haciendo, ya se lo adelanto, es ir pidiendo comparecencias específicas en convención para cada materia, ¿no? Y yo le quiero hacer solo una tercera y última reflexión, señor consejero, mire, aunque acabamos de pasar a las comparecencias de exposición del programa de gobierno a nuestro grupo parlamentario hicimos esa valoración y se lo debo con todo respeto nos pareció un poco más de lo mismo. Y yo creo que usted personalmente tiene un papel especial aquí. Usted sustituye a un consejero que era un consejero lo digo asépticamente tradicional en los gobiernos estudianos, quizás el que más tiempo ocupó responsabilidades en materia de empleo e industria, ¿no? Eso es un consejero que lleva nuevo. ¿Tiene usted la oportunidad de hacer cambios, señor consejero? Y yo en el tono más positivo posible se lo digo, hágalos, porque le aseguro, hacen falta. Yo creo que den una vuelta y modernicen esta gestión. Aprovechemos estos instrumentos que me parece bien, pero den una vuelta. Yo le cuento lo que pasa en Asturgar y le aseguro que es así, que tengo testimonios. A mí hay empresarios que me han dicho Asturgar no voy porque me piden más papeles que en el banco y me ponen más trabas que en el banco. Me ha pasado muchas veces o con Asturés, ¿no? Yo le pido que dé una vuelta. Me parece, por cierto, muy bien y agradezco al Grupo Podemos que ponga de ejemplo sociedades que gestiona el Partido Popular en Castilla, por ejemplo, está bien eso. Pero yo le digo la verdad. Si los asturianos, que como verán no nos siguen muchos en estas comparecencias, leyesen las memorias de estos organismos sucesivamente donde, como en este caso usted lo contaba, de 31 indicadores, 25 están al 100%, los es que quedan al 70% de cumplimiento, hombre, yo creo que se preguntarían por qué estamos en crisis, ¿no? Así que, teniéndoles a ustedes, ¿para qué queremos...? Es decir, no moramos de éxito. Mire, le he hecho antes una pregunta maliciosa, muy concreta, sobre una parcela industrial en el franco. Son 560 metros cuadrados y acaban de dar a ustedes una subvención de casi 400.000 euros para poder poner luz. Yo lo que creo que deberíamos de valorar en estas comparecencias es eso, si hemos hecho la gestión bien, si hemos hecho bien gastarnos X dinero en un polígono industrial para luego tener que meter la luz dos años después con una subvención, porque le aseguro que los ratios ahí no salen, seamos un poco toleréticos. Yo, insisto, no deseo que al Gobierno y a ustedes les vayan las cosas mal, todo lo contrario y en concreto respecto a estos instrumentos queremos que, como es lógico, que vaya bien SRP, AsturGar, AsturEx y le aseguro que deseamos y que funcionen cada vez mejor por el bien de todos. Pero tienen que entender que es muy poco creíble en los tiempos que corren que cada año vengan ustedes aquí con estas memorias a morir de éxito, señor consejero. Seamos un poco autocríticos y cambiemos esos criterios de obligación. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Grupo Fora Asturias no está presente. Grupo Parlamentario y Esquerda Unida. Gracias, señor presidente. Desde mi grupo creemos que debe ser un objetivo prioritario de estos organismos que mejoren sus mecanismos de evaluación. Estamos destinando dinero público y tenemos que conocer con exactitud en términos de empleo y desarrollo económico su incidencia para hacer más rentable su trabajo. Vemos bien que se potencie Asturex. Cuanto más vendamos en el exterior más trabajaremos en Asturias. La balanza de exportaciones del año 2014 de nuestra comunidad cae ligeramente respecto a la del 2013. La pérdida va a hacer ahora un año de la autopista del Mar Gijón antes seguro que incide e incindirá desgraciadamente de forma negativa en nuestras exportaciones y más si tenemos en cuenta que la mayor parte de las mismas pues que las realizamos a países de la Unión Europea. Asturex si necesita más presupuesto si como reconoce su director general necesita más personal deberá de tenerlo. Pero nosotros creemos que también tendrían que colaborar en la partida presupuestaria ese 45% de accionariado no público. Con más presupuesto se podrá más ampliar el campo de trabajo se podrán ampliar más oportunidades para las empresas asturianas. Y quiero por último destacar que las empresas privadas beneficiarias de los trabajos que realiza Asturex cofinancien ahora a Asturex. Era algo que nosotros en la legislatura pasada en una comparecencia como esta proponíamos y por lo tanto hoy celebro que esto sea así. Gracias señor presidente. Grupo parlamentario Podemos. Gracias. Señor consejero el propósito de aclarar el papel de la IDEPA en la política económica asturiana es un reto enorme. Como hemos podido comprobar aun con falta de tiempo para entrar en profundidad estamos ante una entidad en la que echamos en falta más transparencia. Y este no es un tema menor cuando hablamos de uno de los principales brazos ejecutores en innovación empleo y promoción empresarial. Lo que debiera ser un ejemplo a seguir resulta ser uno de los grandes retos a los que va a tener que destinar su gestión a nuestro juicio. Y es que con el IDEPA podríamos llegar a negar la mayor es decir a cuestionarnos su existencia si tenemos en cuenta que se ha convertido en un gestor de subvenciones algo que no tiene sentido que se encuentre fuera de la consejería a la que pertenece. Un instituto de desarrollo económico debe hacer honor a su nombre debe abandonar la pesada carga burocrática de la gestión de subvenciones en beneficio de la consejería de empleo industria y turismo donde funcionarios pueden hacer ese trabajo. Debe ser ejemplo de proactividad allí donde no llega el apertado corse de una consejería. Debe contar con la agilidad para ir donde no llega la a veces obsoleta legislación aprovechando las oportunidades y tendencias que generan valor añadido a nuestro territorio. Por otro lado nuestro juicio la memoria de actividades no deja de ser un documento externo para mostrar las bondades del IDEPA pero no constituye un documento de trabajo técnico ni una herramienta que permita detectar realmente las mejoras a realizar en una institución que memorias comerciales aparte están en imaginario de la ciudadanía asturiana como uno de los símbolos de la administración paralela de nuestra comunidad autónoma. La ausencia de una evaluación del impacto económico y del empleo generado nos genera muchísimas dudas. ¿Cuál es la tasa de mortalidad de las empresas? ¿Cuántos empleos se han mantenido en el tiempo? ¿Qué éxito o fracaso han tenido las políticas en las cuencas mineras? ¿Por qué no hay indicadores que hagan un seguimiento de esto? ¿Por qué las subvenciones a PYMES generan más empleo que las que se llevan a cabo a las grandes empresas? Han dicho si hemos entendido bien que los objetivos del IDEPA son la inversión financiación e innovación no directamente la creación de empleo. En su memoria de actividades indican que se han creado 14.869 empleos en las comarcas mineras desde la implementación de los fondos Miner pero no han ofrecido datos de cuántos se han mantenido en qué condiciones y qué eficacia ha tenido el proyecto. Como resultado subvenciones al desarrollo empresarial y la generación de empleo de cuyos criterios de adjudicación no siempre son claros y cuyo impacto en reactivación económica y generación de empleo a largo plazo ni es evaluado ni a veces está comprobado. Partimos de muchos ejemplos en el pasado de subvenciones a empresas con fondos mineros que tras cobrar el dinero desmantelan la empresa y mandan a los trabajadores a la calle desde Venturo 21 a Alas Aluminium. En ese sentido nos ha inquietado la relación entre Sogepsa con una deuda millonaria y el IDEPA en la gestión del suelo industrial. Esperamos que sirva para arreglar la desastrosa gestión de Sogepsa que se saldó con su quiebra técnica. En cuanto a la gestión de contratos menores en Asturex nos preguntamos por qué una entidad que gasta en viajes más de 250.000 euros fracciona los contratos sin que haya una llamada de atención desde el IDEPA o desde su consejería. Nos parece suficientemente llamativa también la adjudicación de estos contratos especialmente a Viajes Barceló y Viajes del Corte Inglés como para plantearse abrir una investigación quizá por parte de su consejería. Es un planteamiento un modus operandi de adjudicaciones de viaje por parte de Asturex que se está repitiendo en 2015. Nos quedó por preguntarle si va a cambiar usted el método de licitación para cumplir con el espíritu de la ley de contratos del sector público o va a esperar a que la Sindicatura de Cuentas o la Fiscalía actúen primero. En definitiva el Instituto de Desarrollo Económico que merece Asturias dista mucho de la actual. Creemos que tanto para su nueva directora como para usted debe ser una tarea prioritaria renovar en profundidad este organismo si es que quieren que sea una herramienta realmente útil para nuestro tejido productivo. Cuenten con nosotros para apoyarles en una renovación. Pero eso sí una renovación real desde la base hasta la cabeza. Cuenten con nosotros para proponer un nuevo consejo de administración que no tenga cierto olor a despachos desconectados de la realidad para proponer políticas de innovación eficientes y alejadas de clientelismos para reconciliarse con los autónomos y las microempresas para generar empleos de calidad para fomentar la sostenibilidad de empresas con comportamientos irresponsables para convertir a estudios en referente de integración de la estructura productiva de las áreas rurales para olvidarse del ladrillo y el hormigón y apostar por las ventajas competitivas con las que Asturias cuenta. El reto de innovación de la IDEPA no puede entenderse sin el problema de metástasis en su órbita de influencia. Asturgar, Sociedad Regional de Promoción, Asturex, son herramientas que tienen que ser ejemplos de apoyo al emprendimiento y a la consolidación empresarial. Sin embargo, hay una falta de transparencia sobre el IDEPA que cubre también a estas entidades y por tanto la transparencia y la eficiencia ha de llegar también a estos satélites. El tejido empresarial asturiano necesita una SRP que actúe con inteligencia, no con opacidad. Necesita una sociedad de garantía recíproca como Asturgar que sea eficiente. Y por supuesto, necesita una herramienta de apertura a nuevos mercados como Asturex que sea ilusionante a la hora de abrir puertas no burocrática. Podemos Asturias comprende que son demasiados años de política de inmovilismo del señor Torre como para que el señor Blanco pueda corregir esto en dos días, pero esperamos que existan signos inequívocos en su actuación de querer corregir esta tendencia. De lo contrario, el daño que puede hacer Asturias nos dejará sin jóvenes investigadores, sin industria, sin agroalimentación, sin turismo y sin tecnología. Un escenario que, por responsabilidad con nuestra tierra, esperamos que tengan intención de evitar. Le agradezco su voluntad para contestar a las preguntas y muchísimas gracias al equipo.